El problema 15, el más fácil y el primero de esta comparación, dice que una deuda se debe pagar entre 15 personas, pero algunos de ellos no tienen dinero y en consecuencia los restantes, deben pagar 23 euros más adicionales a lo que les correspondía inicialmente. La pregunta, es ¿cuántos amigos no tienen dinero? La solución, depende de simbolizar, los que no tienen dinero, que son X, y sabremos que 15 menos X, van a pagar lo inicial 1380 entre 15 más 23 euros. Entonces vamos a resolver una ecuación donde la cantidad de personas que restan multiplicada por la cantidad que deben pagar, es igual a la cantidad de dinero que se debía. Resolviendo la cantidad que está en el paréntesis, nos deja 115. La ecuación, queda simplificada a multiplicar la cantidad de personas restantes por 115, que es la cantidad nueva que deben pagar agregando, los 23 euros adicionales, esto igual a la cantidad adeudada, el 115. Lo pasamos a dividir, al lado derecho, sin necesidad de desarrollar nada adicional. Nos queda que 15 personas quitando, X nos da 12. Es lógico concluir que los que no pudieron pagar, fueron 3 personas. El problema 54, es similar, dice, que hay una cantidad de dinero que se reparte entre una cantidad de personas, que no se conoce. 4 personas renuncian a su parte, y esto provoca que los restantes, cobren 6 euros más. La pregunta, es cuántas personas, había al principio y cuánto dinero les correspondía. Tenemos 720 euros para X personas. Cada uno debió haber recibido 720 dividido entre X, pero ahora tenemos que la diferencia entre lo que le corresponde, al grupo disminuido en 4 personas y lo que le correspondía a cada uno, en el grupo completo, es 6 euros. Comenzamos con esta ecuación. Para despejarla, multiplicamos los denominadores, que contienen variable, en forma cruzada. Luego multiplicamos entre sí los denominadores. Y el resultado de multiplicar los denominadores, lo pasamos a multiplicar, al lado derecho de la ecuación. Ahora tenemos una ecuación que no tiene denominadores. Al simplificar el lado izquierdo, vemos que va a desaparecer el término con variable, en el lado derecho nos queda una expresión de segundo grado que se multiplicará por 6. Luego el 6 lo pasamos a dividir, al lado izquierdo, dejando las variables solas en el lado derecho. En esta nueva ecuación, vamos a dividir 2880 entre 6. Esto nos da 480, en el lado izquierdo. Luego completamos el trinomio cuadrado perfecto en el lado derecho, agregando 4 y también agregando, 4 en el lado izquierdo, para conservar la igualdad. Luego factorizamos el lado derecho. Vamos a despejar esta nueva forma de la ecuación. Tomamos raíz cuadrada en ambos lados, en el lado izquierdo, nos queda 22 y en el derecho, desaparece el exponente del binomio. Luego, volviendo a distribuir datos, dejando la variable sola en el lado derecho. Luego tenemos que el grupo original de personas, era de 24 individuos. Nos queda hacer una prueba sobre la validez de esas 24 personas supuestamente presentes, al inicio. Esas 24 personas, habrían recibido 30 euros. Quitando 4 personas, quedándonos con 20, vemos que cada una de ellas recibe 36 euros, es decir 6 euros, más que bajo las condiciones iniciales. 2, 1, 2, 3, 4. ¡Suscríbete al canal!